¡Despacito! Así se pone... ¡Ay, no! ¡No, Mayito! ¡No! ¡No! ¡No me ac... ¡No me ac... Espérate! ¡Espérate! ¡No me ac... Espérate! ¡No me acordaba que no tienes calzo! ¡Esperate! ¡Mayito! Y Laurita, como siempre, con su comentario ¡Ay, se ve bien feo! ¡Ay, sí! ¡Ay, se ve bien grantesco! ¿Por qué no eres una niña normal? Espérate, me sentí como que se trajera yo una ulera Eso como que me sentí sucia, no sé Se lo voy a hacer mejor a Zahid ¡No! A ver acá, cómo no Él está acostumbrado a esto ¡Ay! 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 ¡No! ¿Y luego? ¿Y luego? ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Ay! ¡Espérate, Zahid, hombre! ¡Y luego de aquí! ¡Cállate! ¡Ay, no! ¡Las rodillas que estuvo! ¡Me aventaste uno en la cara, baboso! ¡Váyala! Besares, no te preocupes Zahid está acostumbrado a estas cosas Ven